Dulce Veneno Te quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que te brota por mí Una lágrima que te brota por mí Si tú lo quieres amor yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú lo quieres amor yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Dulce Veneno Te pésame y acaríciame Que estoy triste Y es solo por ti Que estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Bésame y acaríciame Y acaríciame Que estoy triste Y es solo por ti Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión Quiero sentir tu pasión Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión Gracias.